Tenemos un saludo a mi compadre Lucas Parni Bueno ya siempre más agotado a la gente que por ahí está conectada Seguimos adelante bailando y gozando la música del Mago Para toda la gente que está en casita, que bárbaro Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar Un poquito tarde, pero aquí estamos con todo Vamos a bailar allá en casita, vamos ahí Bueno continuamos a toda mi gente Toda mi gente que está en las redes sociales Toda mi gente que está en el Face Le mando muchos saludos para toda mi gente Todos los amigos que están diputando en la música del Mago de los Eclados Todos los amigos baileros, todos los amigos cumbiameros Quiero mandar un saludo a toda mi gente de Tamiagua, Veracruz Saludito cordial primero, saluditos Saluditos allá de Tamiagua, salud para el abogado Allá por la columna de Tabaquillo Sí señor, continuamos con más ambiente Sí señor, para toda mi gente que vamos Sí señor, vamos a bailar Vamos a gozar, es el Mago de los Eclados Balea yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta Balea yo te vi bailando ¡Suscríbete al canal! 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 Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Saludos cordiales al ingeniero Tirso de San Pedro. Con todo motivación, vámonos con más de la música, el Mago de los Teclados en Repremiso Oficial, para que con usted comparta, manda sus saluditos. Y por supuesto, dale like ahí a la página de Repremiso Oficial, a bailar y disfrutar con la nueva imagen del Mago de los Teclados. ¡San Felipe, vámonos! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Sí! Y esa es la cosa va, para toda la gente que nos ha apoyado, tiene rico, tiene sabor. ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Conrado que no llegó a su casa, bueno, y eso ya no sé nada, sí señor, bueno, vamos a continuar con más ambiente, sí señor, para que usted la vaya pasando sensacional la música, a los amigos de Tamiago Baracuz, a Luis Alberto y su grupo mentiroso, vaya salud cordial para Luis Alberto y para Chucho, sí señor, que la esté pasando sensacional en esta noche, en la música del Mago de los Ciclados, te mando saludos compadre, continuamos, tenemos saludos, seguimos adelante, más cumbia, más saborcito, la nueva imagen, el Mago de los Ciclados, para que siga bailando en casita, para toda la gente que por ahí, por ahí nos está viendo, diferentes lugares de aquí de Tupac, allá por la Ranzo Ochoa, allá por la Ovea, allá por la Libertad, seguimos adelante, más cumbia, más saborcito de los Tamiago, para seguir bailando, pero allá en casita, vamos ahí, vamos a bailar sabroso, allá por, allá para preocupar el Tamiago, allá por Ciudad del Carmen, de parte de su hijo, el timbalero, sí señor, y esto va para ti corazón, ay mi número uno, mami. Y esto va para ti corazón, ay mi número uno, mami, que la está pasando sensacional, en esta noche, en la música del Mago de los Ciclados, te mando saludos compadre, continuamos, tenemos saludos, para que siga bailando en casita para toda la gente que por ahí por ahí nos está viendo diferentes lugares de aquí allá por la ranza ochoa por la libertad seguimos adelante más cumbia más saborcito de los temas para seguir bailando pero vamos a bailar sabroso allá por allá por ciudad del carmen de parte de su hijo y el timbalero sí señor y esto va para ti corazón ay mi número uno mami y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vamos bailando, nos vamos bailando, vamos. ¡Azúcar! ¡Sabor a Durazno! ¡Sabor a Durazno! ¡Sabor a Durazno! la cámara número 2 3 4 5 5 6 6 cámaras sí señor quiero mandar el saludo para la cara es que me disculpe sí señor que me disculpe o sea si lo que dije malo sea que me disculpe le voy a decir de puro torreo o sea estoy volviendo el golpe si continuamos a la cara la gente de capital también se está reportando ya quieren la canción de san felipe bueno ya la tocamos que era la canción de la cumbia del campo de los temas abramos para bailar está súper tarde ya casi hay por moral y yo también hago el saludo cordial vaya por el mesón haya por los marcos no está la región de también a veracruz naranjalito también agua también por esa mesilla los amigos de acá de tres garantías para la única para octavio está presente en la música del marco de los soldados los amigos de acá de la talamos y estamos allá para el empresario grande para el tremendísimo continuamos con más ambiente se llama vámonos a bailar la cumbia del campo vaya por la cumbia del campo vaya por la cumbia primo vaya ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar! 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 Y le atorbe a su color, y ayer le aguarda más Este pezón, este pezón pesadito, que es un pescador Este pezón, este pezón pesadito, que es un camarón Este pezón, este pezón pesadito, que es un pescador Este pezón, este pezón pesadito, que es un camarón Para todos los pescadores, tenemos allá por la una Vamos a ir a la oficina, ¡Amigos Jaime! ¡Anaí, San Felizor! ¡Vaya Panamica! ¡Vaya Panamica! Abregando en mi bote de vela, de mano me voy a pescar Con el reto, arreglo en mi lloro, y ayer le aguarda más Abregando en mi bote de vela, de mano me voy a pescar Con el reto, arreglo en mi lloro, y ayer le aguarda más Este pezón, este pezón pesadito, que es un pescador Este pezón, este pezón pesadito, que es un camarón Este pezón, este pezón pesadito, que es un pescador Este pezón, este pezón pesadito, que es un camarón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Esta transmisión en vivo directamente de los estudios de Repremusic Oficial! ¡Seguimos avanzando allá para Faye Cabrera! ¡Ay, ay! El saludo cordial allá por San Miguel Tuxtapagверa Cruz, allá para el buen Sam y toda la banda, allá por el kilómetro 18, allá para el relámpago de los teclados. ¡Seguimos adelante! ¡Es cierto mío, con Ouais, ay ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh! Hola Para toda mi gente allá de Ojite Para mi compañero Darío Costa Rica Y los amiguitos que nos acompañan En esta transmisión Continuamos, vamos a ponerles un poquito de dinero Vamos a bailar En casita Aguántame Ahí Yo quiero pasarle a todos Y yo quiero que me asusten yo Que no llega por esto es lógico Oiga lo que me pasó Y la fue mirando por ahí Todo de repente apareció El otro grande y volante Que a mí me quería robar Me roban, me roban los alcohol Me roban, me roban, me vayan Me roban, me roban los alcohol Me roban, me roban, me vayan Me roban, me roban los alcohol Me roban, me roban, me vayan Me roban, me roban los alcohol Me roban, me roban, me vayan Hey Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Te llevo de Hacheli, ¡saludos! ¡El fumar no se pago! Quiero pasarle a todos Lo que me sucedió ¡Uy, uy, uy! Te llevo con un ecológico Lo que me pasó Iba caminando por ahí Todo lo que se apareció ¡El fumar no se impuso! ¡El fumar no se limpian! ¡El fumar no se pago! ¡El fumar no se pago! Me roba, me roba los ojos Me roba, me roba, me va a y Vegan Me roba los ojos Me roba, me roba, me va a yвид ¡Suscríbete al canal! 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 Allá por la pata, primo Anemotoro Para todos los inquinieros en el flotecánico Y esa era, ahí está el show de la bailarina Bailando, bailando, bailando para acá Bailando, bailando, bailando para acá Bailando, bailando, bailando para acá Bailando, bailando para acá ¡Suelta, sal! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ándale, sí, señor! ¡Qué bonito! ¡A la próxima! ¡A la próxima! Se quedan con el líder de los teclados Repre Music en vivo FICCIÓN 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 FICCIÓN